Una de las consecuencias que he tenido después de la operación de la pierna es que he perdido masa muscular. Tengo una pierna un poco más delgada que la otra y me tengo que recuperar. Tengo que ir a hacer gimnasia, deporte, bueno, deporte todavía no. Y es que cuando uno pierde el hábito de algo, se atrofía, se estropea. Hoy he estado leyendo Proverbios 2 donde nos dice que tienen la costumbre de adquirir sabiduría, es decir, de leer la Biblia todos los días. Eso le evitará problemas de diversa índole, de mezclarse con gente indebida, de irse con una mujer que no es la suya, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues el que no presta oído a la sabiduría, a la Biblia, pues se corre el riesgo de caer en ese tipo de errores. Al igual que me ha pasado con la pierna, leer la Biblia es un hábito que no debemos perder. Eso fortalece el músculo del espíritu y de las decisiones correctas. Lee la Biblia. Lee la Biblia. Gracias.